Hola, ¿qué tal mi gente? Buenos días, un mensaje más, un mensajito más a mi gente, a mis suscriptores, espero que estén bien, lavaro que no sé yo ver a la cara como yo hice un error mío ahí, pero tenemos alcohol aquí para, aunque sea 70%, para que más haya esta vaina. Estamos aquí, en Nueva York, está nevando hoy, como pueden ver, está nevando un poco para allá, estamos ahí, estamos aquí encendido, esperando el turno para cargar, levantado desde las 5 y 45 millones, este, no sé, no he visto nuevas noticias, voy a hacer la enumeración, con el coronavirus, como abandido, estamos contentos porque el día de Dios, el día de Dios viene pronto, y le damos gracias a él por el día y la oportunidad que nos, que nos concede la vuelta, nos están aquí transmitiéndolo, todos ustedes, de donde el mundo esté, los que ve el video, este día es un día de victoria, porque este es un día más, y ustedes saben, queremos que Dios nos ayuda, que este, días, ya son días ganadores para todos los que están, que se encuentran en sus casas, tranquilos, metidos en sus hogares, con esta nieve cayendo, no entiendes, Dios va para afuera, yo sé que ustedes dirían, no, pero no está cayendo nieve, está cayendo nieve, vamos allá, estamos esperando aquí para cargar, en fila, y antes de los aves, todos los panamíos, los que están en Florida, toda esa gente, ahora me toca cargar, el tigre está saliendo del hoyo, está saliendo del hoyo, cha 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 cha, oye, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, toda mi gente, yo lo bendiga, lo cuide, sigan para adelante, que lo ve, que quité,